Un ex de Cruz Azul podría tomar las riendas de las chivas. La desesperación que tiene el rebaño por revertir la situación adversa ha llevado a la directiva a analizar opciones de técnicos que podrían dar resultados positivos, y entre ellos se encuentra el español Francisco Gémez. Aunque a los mandos rojiblancos se les olvidó el difícil carácter del técnico que tuvo roces constantes con jugadores y medios de comunicación, al grado que en una ocasión calificó de prensa vomitiva a cierto sector de los medios. Además, Gémez cumplió a media su trabajo al frente de la máquina. La primera campaña fue en el clausura 2017 y cosechó 21 puntos que fueron insuficientes para que pudiera calificar a la liguilla. Mientras que en la apertura del mismo año ayudó a que los celestes rompieran el ayuno sin fase final, sin embargo el equipo fue eliminado en cuartos de final tras caer con América. Actualmente al frente del Rayo Vallecano, equipo que está a punto de descender y con un descenso reciente a cuestas con las palmas, Gémez es una de las opciones de unas chivas que están desesperadas.